Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Francisco Domínguez, José Escarpeta, Ashley Scarlett, Mifa, Robespierre, Matías Bono, Yuki Nagato, Rodrigo Flores García, Dave Zipet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento muy grande a los superchats del canal de Fernando Quirós, Frine Lucho y Milan. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Bat, si además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal si es de 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una donación por medio de Paypal que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 4 El regreso de los muertos vivientes El comisario montejano miró una vez más el fax. Seguramente también habría llegado a su e-mail, pero se congelaría el infierno antes de que él aprendiera a usar el maldito correo electrónico. Normalmente era su ayudante quien abría los mensajes y seleccionaba lo más importante para imprimirlo y dárselo al comisario. Pero había tenido que darle vacaciones antes de Reyes. Maldita la hora en la que llegó aquel fax. Una alerta sobre una terrorista internacional que parecía encontrarse en la isla. ¿De vacaciones? Por el amor de Dios. ¿Es que no se podía haber ido a otra parte a pasar las navidades? No tenía ni tiempo ni efectivo para montar una puñetera cacería. Que se ocupe la Policía Nacional y la Guardia Civil. Dijo para sí mismo, mientras dejaba el fax sobre la mesa. La Navidad era una de las peores fechas. Las denuncias se multiplicaban. En vez de ser días de paz y amor, lo eran de violencia doméstica y de accidentes de tráfico. Sin olvidar a los listillos de turno que aprovechaban para entrar en casas ajenas y conseguir gratis sus regalos. Y solo contaba con la mitad de la plantilla habitual porque todos querían celebrar las fiestas en familia. Y no en una autopatrulla haciendo controles de alcoholemia. La plantilla de la policía no había aumentado desde hacía años. El gobierno local no consideraba oportuno gastar dinero en plazas que luego no serían ocupadas. Pero ahora que se habían rehabilitado el turismo y todas esas cosas, habían aumentado la delincuencia y los accidentes también. Así que esperaba convencer al concejal de turno de que eran necesarios más policías para el siguiente año. Al menos los políticos sí gastaban dinero en equipamiento. Había recibido hacía nada unos walkie-talkies nuevos, además de chalecos antibalas, armamento y vehículos. —¡Sabra! —gritó el comisario. En unos segundos un policía tocó en la puerta y entró acelerado y con la cara de no haber roto un plato. —¡Cuál que está en el tablón de anuncios! —dijo el comisario mientras le pasaba el fax. —Cuando vuelva Joan, le pide el cartel a color, pero seguro que está en mi correo. —Zafra cogió el papel y lo miró con asco. Él no era un jodido mensajero. —Bueno, ¿algo más? —preguntó Zafra diligentemente. —Sí —respondió el comisario. —Recuerda que estará a cargo del destacamento de que vigile la cabalgata. —¿Cómo? —preguntó haciéndose el sorprendido. —¿La puñetera cabalgata? —Pero si es un marrón del quince. —Cuide su vocabulario, Zafra —le advirtió el comisario. —Y no se haga loco. A cambio de disfrutar todo agosto de vacaciones, usted se encargaba de los preparativos de seguridad de Reyes. Zafra se rascó la cabeza pensativo. —Pues no consigo recordar esa conversación, comisario —dijo Zafra intentando zafarse de tener que vigilar la cabalgata. —Zafra, por el amor de Dios, no se mezquinó —respondió el comisario subiendo el tono de su voz. Y no me obligué a recurrir a otros métodos para hacer que recupere la maldita memoria. Zafra suspiró. Sabía que el comisario montejano le tenía cogido por los huevos. Y tampoco era cosa de cabriera al viejo. Al menos, no demasiado. —Bueno, usted gana. Organizaré el dispositivo de vigilancia. Pero, como algún niño se me acerque o me tire un caramelo y me den el ojo, yo... —No será para tanto —comentó el comisario. —Y si no es indiscreción, ¿cómo es que este año no se ocupa usted del dispositivo? —preguntó Zafra con mala idea. —Porque mi mujer me ofreció voluntario para llevar a mis nietos a la cabalgata. —dijo montejano encogiéndose de brazos. —Y ya sabe que donde manda mujer no manda marinero. —Así que estaré en la cabalgata. —Pero con mis nietos. —Por lo que este año espero la mejor protección. —Y si no es así, entonces rodarán cabezas. Zafra tragó saliva. Ahora sí que tenía un marrón encima. No solo debía vigilar a la cabalgata, sino que tenía que salir todo perfecto. Jodidos niños. Con razón había seguido soltero. Solo duermen, comen y cagan. Un acujero de tiempo. Dinero y vida. —Bueno, ¿desea algo más? —preguntó Zafra, esperando que la respuesta fuera negativa y no hubiera más sorpresas. El comisario se quedó pensativo durante unos segundos. —Ah, sí. Averigüe cómo es que no ha habido ninguna patrulla en el Park de la Mark el otro día cuando apareció un grupo de zombies. La alcaldesa no está muy contenta de que los militares no nos estén poniendo las pilas. Zafra volvió a tragar saliva. Menos mal que el comisario estaba peleando con la tecnología. Si no, seguro que habría averiguado que le tocaba a él estar por la zona. Y el caso es que él no estaba, pero en el bar, tomándose una cerveza tranquilamente y disfrutando de los turistas que paseaban por los alrededores, especialmente de las féminas. El comisario Montejano siguió hablando. —Y no suspenda las vacaciones a nadie para la cabalgata, le advirtió el comisario. —Que nos conocemos y sé que le encanta joder a sus compañeros. —No sé de dónde ha sacado esa idea, señor —se dependió Zafra. —Que nos conocemos, Zafra. —Nos conocemos muy bien. —Para Mara, aquellos estaban siendo unos días bastante incómodos. Algún gracioso había filtrado que andaba por la isla, así que la policía y los militares no habían dejado de buscarla. De nada había servido cambiar de hotel. Recorrían los establecimientos con su foto, mostrándola a todo el mundo. Así que ahora estaba acampada en el bosque, disfrutando de la naturaleza y sin mucho que ser, salvo estudiar el portaaviones en el que supuestamente se encontraba Doc. Por ahora no había tenido mucho éxito. Los primeros días habían sido entretenidos, claro. Ver los aviones aterrizar y despegar, y los helicópteros en movimiento. El constante ir y venir del personal de a bordo por la pista. Sin embargo, se había acabado convirtiendo en algo tedioso y repetitivo. Y no había ni rastro de Doc. Era posible que se encontrara a bordo. Pero por más que lo buscara con los prismáticos, aún no había logrado verlo. Y además, el tiempo no acompañaba. No es que lloviera a donde vara. Era la maldita humedad. Estaba acostumbrada al frío. Pero lo de aquella isla era diabólico. La humedad se colaba por todas partes. Por muy abrigada que estuviera, siempre sentía frío. Eso hacía que su estado de ánimo hubiera ido a peor. A lo largo de los años había ido teniendo etapas malas. Etapas regulares y etapas normales. Si es que se podían denominar así. Pero las malas habían ido volviéndose más frecuentes. Y ahí estaba ahora en medio de la nada. Espiando un portaaviones tratando de encontrar una aguja en un pájar gigante y sin calefacción. En los días como ese se preguntaba de qué servía esforzarse tanto. De qué servía todo aquel sacrificio. Lo mejor era quedarse dentro del saco de dormir y no sacar la cabeza. Que vinieran otros a resolver el problema. ¿Qué más daba matar a Doc? Doc, no serviría para limpiar su nombre. No dejaría de estar en busca y captura en todo el mundo. De hecho, seguramente la cosa iría peor. Entonces, ¿por qué levantarse todas las mañanas? ¿Por qué estar hora tras hora estudiando el maldito portaaviones? Sabía que no tenía ninguna posibilidad de vencer. Moriría. Eso era lo único que tenía claro. Y no sería de vieja. Y no habría conseguido nada en su vida. Suspiró una vez más. Una parte de su cerebro le decía que todo aquello tenía un sentido. Que debía seguir adelante. Pero la otra parte, que esos días tenían más fuerza, era más negativa. ¿Para qué seguir luchando? ¿Contra qué? ¿Contra qué conglomerado de empresas? ¿Contra niños ricos? ¿Contra empresarios poderosos que siempre querían más? ¿Contra un científico loco que podía destruir ciudades impunemente? Era demasiado para ella. Aquel día amaneció nublado y el aire atraía olor a lluvia. Y seguía sin haber ni rastro del científico loco. A lo mejor el doctor, al enterarse que ella estaba en la isla, había recapacitado. A lo mejor, por una vez iba a tener suerte. Se acercaba la noche de Reyes, así que decidió que aquel día era perfecto para poner límite a su estupidez. Si para entonces no había tenido un científico de Dock, abandonaría la isla y se iría a climas más cálidos y menos húmedos. Una gota cayó sobre su cuello y blasfemó durante unos minutos mientras se preparaba para la lluvia sin dejar de vigilar. Debía estar atenta al portaaviones y no perderlo de vista. Observó cómo la tripulación empezaba a asegurar los aviones que había en la cubierta y a bajar los helicópteros, mientras comprobaban que las redes de seguridad y los cables de sujeción estuvieran fijados correctamente. Todo muy profesional. Fue entonces cuando notó que había más actividades de lo normal en la cubierta de vuelo. No solo por la llegada de la lluvia, parecían estar preparándose para algo. ¿Habría comenzado la operación de la que Gerald le había hablado? No, el movimiento no parecía ir encaminado hacia eso. Miró el horizonte y no detectó nada extraño. Claro que la visibilidad era muy limitada. Al instante empezó a caer una lluvia intensa que hacía cada vez más difícil no perder el contacto visual con el portaaviones. Entre el estallido de los truenos y el silbido del viento comenzó a llegarle otro sonido. El de un motor bastante potente. Pero se oía por todas partes. Así que no tenía manera de saber de dónde procedía exactamente. Entonces, un helicóptero sobrevoló su posición, casi rozando las copas de los árboles. Mara se alarmó al pensar que la habrían descubierto y se preparó para huir. Se pegó más al suelo mojado y la cara se le llenó de barro. Cuando estaba a punto de ponerse en pie para salir corriendo, observó como el helicóptero seguía de largo y se dirigía hacia el portaaviones. Las luces intermitentes se fueron alejando mientras en la cubierta de la aeronave, un marinero comenzaba a hacer señales con unos enormes conos de luz. Estaba sujeto por una cuerda y además, otro compañero lo ayudaba a mantener el equilibrio. El viento que se había levantado de repente azotaba la cubierta de aterrizaje y impedía a los operadores actuar con normalidad. El helicóptero enfiló hacia la parte trasera del portaaviones, tratando de ponerse a su altura ganando velocidad. Mara comprobaba que el helicóptero iba dando bandazos de izquierda a derecha y en más de una ocasión parecía que iba a estrellarse contra la cubierta. Sin embargo, el piloto controlaba bastante bien el aparato, pues a pesar del viento y de la lluvia consiguió finalmente aterrizar. Mara apagó los motores y las puertas abrieron. Mara esperaba con impaciencia ver salir a Doc, pero no fue así, aunque al parecer el visitante era también algo importante. Y entonces lo vio, detrás de toda aquella gente caminando con una ligera cojera cortesía de una bala de la rótula que le habían metido en Alemania Occidental hace un par de años. Doc reconocería ese caminar en cualquier parte, aunque apenas podía verle la cara sabía que era él. Ahí estaba. A bordo del barco, sin embargo, se encontraba demasiado lejos para dispararle. Tendría que subir a bordo del portaaviones y servirle a domicilio una ración de plomo. Pero eso sería en otro momento. Ahora tocaba resguardarse. Secarse, calentarse y escuchar el ruido de la lluvia golpear el exterior de la tienda, sabiendo que Doc estaba cerca. Muy, muy cerca. Con su eficacia habitual, los zombies habían tomado la prisión de Palma sin demasiado problema. A ello había contribuido que algunos funcionarios hubieran dejado las puertas abiertas y no hubieran dado la alarma, o que el personal de seguridad hubiera actuado con eficiencia de los ejércitos debido a la droga que alguien había mezclado en el agua que habían bebido a lo largo del día. En el exterior, nada parece indicar un peligro inminente. Las autoridades se habían encargado de vender la idea de que los incidentes dentro de la cárcel no eran peligrosos, sino un simple motín. Además, habían hecho todo lo posible para impedir que la policía interviniera. Al final, no había nadie vigilando que pudiera dar la voz a alarma. Las radios habían sido inutilizadas. Los teléfonos, desconectados, y las cámaras de seguridad pirateadas para no ofrecer imágenes en directo de lo que estaba pasando. Los zombies, por su parte, se lo tomaban con calma. No parecían tener prisa por salir de la prisión o del aparcamiento que había en la entrada principal. De no haber sido víspera de festivo, los autos que pasaban a toda velocidad por la autovía paralela al complejo penitenciario los habrían destorzado. Pero la circulación era prácticamente inexistente ese día, y los zombies, a medida que iban saliendo, se apoderaban de la carretera sin problema. Un conductor despistado, al ver tanta gente en medio de la carretera y pensando que era una manifestación, se detuvo para pedir que se apartaran. —¡Oye, tengo prisa! —se quejó amargamente mientras seguía haciendo sonar el claxon. —¡Apártense de una vez! No se había parado a pensar que aquella gente en el exterior de la cárcel pudiera ser peligrosa. Los zombies atraídos por el ruido comenzaron a rotir el vehículo ante la sorpresa del conductor, que no entendía qué estaba pasando. Creyó en un primer momento que lo iban a hinchar. Demasiado tarde se dio cuenta de que sus atacantes eran zombies. Rompieron los cristales sin problema y alargaron los brazos para sacarlo del interior del auto. Los primeros conductores sufrieron todos al mismo final. Otros estuvieron más despiertos. Aunque al escuchar los gritos trataron de acelerar para coger la primera salida y descubrieron que algunos de los zombies de repente eran un fenómeno de los 100 metros lisos. Algunos se defendió hasta el último momento, disparando a todo lo que se acercaba al auto y pidiendo ayuda a gritos. Pero las casas más cercanas estaban demasiado lejos de la zona como para que nadie se percatara de lo que sucedía. A pesar de todo, a alguien se le ocurrió cumplir con su deber cívico y llamar para dar parte de la aparición de docenas de zombies al lado de la cárcel. ¡Mierda! ¡No estoy bromeando! Decía desesperado rezando para que la ayuda llegara a tiempo. ¡La autovía de la cárcel está repleta de zombies! ¡Carajo! ¡Están saliendo de la prisión y tratan de entrar en mi auto! ¡Mierda! ¡Dense prisa! ¡Hay cientos de esos malditos cabrones! Por desgracia para él, antes de que llegara la ayuda, acabó hecho pedazos a manos de no muertos. Que lo habían sacado del auto por la fuerza mientras seguía luchando por su vida, pensando en la familia que lo esperaba en casa. Cuando dejaron de pasar autos, los zombies comenzaron a dividirse en grupos, yendo a unios hacia el centro recreativo al que se accedía siguiendo la carretera y otros al complejo residencial cercano. Los vecinos se sorprendieron al principio de ver a tanta gente extraña deambulando por las calles y pensaron que eran los jóvenes de siempre buscando jaleo. Pero con la lección aprendida de años anteriores, en los que los incidentes habían provocado más de un muerto, simplemente los ignoraron. Parecía ser que aterrorizar a la gente buena era un deporte que nunca dejaba de practicarse entre aquella juventud descarriada a la que sus padres y las autoridades dejaban hacer de todo. Algunos vecinos, hartos de las pachazadas, avisaron a las autoridades de que había gente paseando por las calles disfrazadas de zombie, que deberían detenerlo, o algún vecino despistado podría volarles la cabeza. Los pobres zombies no encontraron puertas ni ventanas que poder atravesar, ya que hace tiempo que sus dueños las habían reforzado. Algún vecino valiente incluso se atrevió a salir del jardín. Escopeta en mano, llegando a disparar algún tiro al aire para espantar a los gamberros. Sin embargo, lo único que consiguió fue que más zombies se acercaran a su verja. Los vecinos no lo sabían todavía, pero al final las reformas defensivas fueron tan una buena inversión. Los no muertos golpeaban las puertas exteriores y las ventanas de las casas con un ritmo cansino y monótono, sin que ya nadie les prestara atención. En el centro recreativo, no obstante, los zombies no pensaban desapercibidos. Fueron llegando poco a poco, en pequeños grupos. Las primeras personas vivas que se encontraron eran jóvenes que escuchaban música y bebían en las afueras de la antigua cárcel. Al verlos aparecer, sonrieron y se dirigieron hacia ellos como si fueran viejos conocidos. —Vaya, qué disfraz tan más, loco —comentó uno, al tiempo que daba vueltas alrededor de un zombie. —Aunque la sangre no parece real, tendría que ser más líquida y menos viscosa. —¡Ah, y al color! El zombie le clavó los dientes en el cuello, arrancándole un trozo de piel mientras dejaba al descubierto parte de la carotida desgarrada y sangrante del joven. Su amigo, bastante pasado de cervezas, y un salto hacia atrás. —Ese efecto sí que está, carajo —dijo más tranquilo, viendo cómo salía la sangre a por botones del cuello de su amigo. —Aunque no tendrías que meterte tanto en el papel, que a lo mejor levantas a los muertos de sus tumbas con tus gritos. Y comenzó a reírse de forma histérica. —Demasiado tarde se dio cuenta de que aquello era real. Cuando quiso dar el aviso a su amigo, ya convertido en zombie, se lo impidió acercándole las fauces que tenía ahora convertidas, y le arrancó el corazón del pecho. El grupo de zombies se dirigió a las hamburgueserías que había a medio camino entre la antigua cárcel y el centro recreativo. La gente que estaba dentro del establecimiento se dio cuenta de que aquello era peligroso debido a los gritos quienes estaban en el exterior siendo atacados. No había salida. Cuando quisieron poner barricadas en las puertas para impedir la entrada de los zombies, se dieron cuenta de que estaban rodeados de paredes de cristal, como en una pecera. Algunos de los zombies que parecían tener más movilidad se abalanzaron directamente sobre los cristales y los atravesaron, creando el caos. Debido al frío, las terrazas de los restaurantes del centro recreativo Ossimax estaban cubiertas por unas lonas opacas y no dejaban ver el exterior, por lo que los clientes no supieron lo que se les venía encima. Los primeros entraron en los locales sin hacer distinciones. Poco a poco las lonas se fueron tiñendo de rojo, mientras los zombies se multiplicaban sin que nadie los pudiera detener. Los gritos de terror iban creciendo y los cadáveres acumulándose en espera del levantamiento. Algunos clientes trataron de defenderse con las armas que llevaban, pero los zombies eran demasiados. Más de uno decidió pegarse un tiro a la cabeza, pensando que era mejor acabar con su vida que ser responsable de una matanza como aquella. Esos fueron los más afortunados. Los que acabaron usando la pala Packer guardaban para una situación así. La entrada en el centro fue bastante aparatosa, debido a que los zombies iban cayendo al interior por las escaleras mecánicas. Eso provocó además que algunos siguieran bajando hasta los aparcamentos subterráneos, creando el caos e impidiendo la salida de los vehículos. Cuando los zombies comenzaron a entrar en las salas de cine, los espectadores no supieron qué estaba ocurriendo y no tuvieron tiempo para reaccionar. Sin prisas y metódicamente, los zombies se fueron repartiendo por las salas y los locales de ocio, extendiendo el terror y la muerte a su paso, convirtiendo cada sala en una auténtica ratonera. La gente no sabía qué hacer. Tras la sorpresa inicial, surgía el pánico, los gritos, los empujones. Ello facilitaba el trabajo de los zombies, ya que los vivos se apelotonaban en las puertas impidiendo que nadie pudiera salir. Y los zombies solo tenían que alargar sus brazos, agarrar a su víctima y destrozarla. La masacre apenas acababa de comenzar. Capítulo 5 De Policías y Militares Castillo llevaba cerca de una década perteneciendo a la policía local de Palma de Mallorca. No era un trabajo que le gustara ni le dejara de gustar. Para él simplemente significaba un sueldo al final del mes. No tenía especial gusto como otra gente para poder ir armado. Ni se sentía más poderoso, ni lo hacía por ayudar a los demás. Pero ese día había algo que no le acababa de gustar. Ahí estaba, en la víspera de Reyes, sentado en el autopatrulla, con un novato respondiendo a la llamada de un vecino que decía haber visto cientos de jóvenes disfrazados de zombies. Malditos niños. Escucha bien, novato. Iba diciendo mientras conducía por las calles desiertas de la ciudad. Quítate la idea romántica de la cabeza. No salvamos el mundo. No nos enfrentamos a terroristas a diario para proteger la ciudad. Lo más arriesgado que te puede ocurrir es que tengas que bajar a un cato de un árbol. ¿Y las no personas, señor? Preguntó el joven mientras volvía a comprobar la radio de su hombro. Son un peligro, ¿no? Zombies, novato, zombies. Le corrigió Castillo. Eso de no personas lo inventaron unos abogados para poder sacar dinero a la ciudad, tratando de darles una cierta personalidad y dar a entender que debíamos tener lástima de ellos. Pero no te llévese a engaños. Si ves a una de esas cosas, das parte a la central. No te pones en su camino ni llamas su atención. Y esperas a que otros se encarguen. Que para algo está el protocolo. Creo que no lo entiendo, señor. Respondió el novato con todo nervioso en su voz. Castillo suspiró. Pero es que no te enseña nada en la academia. Preguntó Castillo. No vamos a ninguna academia, señor. Le señaló el novato. Pasó unas oposiciones para entrar. Era una pregunta retórica, novato. Respondió Castillo negando con la cabeza. En serio. Cada vez salen más imbéciles del colegio. A ver, ¿cómo te lo explico? Estás patrullando. Ves a un zombi en un callejón. Hasta la idea. Dime qué haces. Pues le doy al alto. Comenzó a explicar dubitativo. Luego hago un disparo de advertencia. Le pego un tiro en una zona no vital. Y si es un zombi, le reviento la cabeza. Esto último lo dijo sonriendo de una forma que incomodó a Castillo. Mal, novato. Muy mal. Le reprendió. Acabas de costarle al contribuyente varios millones de pesetas. El autopatrulla entró en la zona de almanecer. Un barrio de casas con jardín que podría considerarse al final de la ciudad. Más allá solo quedaba la cárcel y uno de los polígonos que estaban ya en las afueras de Palma. La zona parecía estar tranquila a pesar de las llamadas recibidas quejándose de actos vandálicos. Castillo siguió instruyendo a su compañero. ¿Es que no has leído el manual de supervivencia zombi que te dieron con la pistola? Perguntó Castillo, mientras ralentizaba la velocidad que observaba a su alrededor usando el foco del vehículo. El novato lo miró como si no supiera de qué estaba hablando. La viste en la calle, novato. Le indicó Castillo. Vamos a ver. Cuando te entregaron la placa te debieron de dar una serie de libros. Uno con los códigos de llamada. Otro sobre cómo acotar una zona. Y un libro en el que te enseñaban a tratar con los zombis. Castillo. Suspiró. A ver. Hace tiempo, mientras la sociedad se recuperaba del fin del mundo, la cantidad de zombis iba disminuyendo. Y cuando te encontrabas con uno, le disparabas en la cabeza. Se lo llevaban al depósito. Se trataba de identificar y de notificarle a su familia. El caso es que algún abogado listillo, basándose en casos similares ocurridos en Estados Unidos, decidió que hacer que la familia tuviera que identificar un cuerpo con la cabeza destrozada era muy cruel. Por lo que demandó al ayuntamiento. Y el muy maldito ganó. Las calles estaban vacías y no se veía nada. Era natural. Seguramente la gente se habría ido al centro de la ciudad para hacer las últimas compras o ver qué... pasaba con la cabalgata. Desde entonces, nuestro deber solo es dar parte si vemos a un zombi. Y otros se encargan de controlar y llevárselo. La familia lo identifica mientras tiene la cabeza intacta y entonces... se procede a eliminarlo. Ya sea volándole la cabeza o quemándolo. Pero sin que la familia sufra. De forma humanitaria. Por eso no puedes ir volando cabeza sin ton y son. Entonces, nada de volarles la tapa de los sesos. Dijo el novato, con cierto tono de embado. Salvo que representen un peligro real para otras personas. Respondió Castillo. ¿En serio? ¿Tu generación sabe lo que es un libro? Castillo frenó en seco provocando la alarma del novato. Que puso instintivamente las dos manos en el salpicadero para frenarse. ¡Mierda! Exclamó el veterano mientras miraba por un lado del auto. ¡Maldita suerte la mía! Tratando de entrar en los jardines de una de las casas, había un zombi que no paraba de dar golpes a la verga como si quisiera derribarla. Castillo indicó a su compañero que se quedara dentro del auto mientras él abría lentamente la puerta. Y salía del vehículo. Se quedó mirando durante unos instantes al zombi y activó su radio. ¡Central! Aquí el auto 17. Tenemos un zombi rondando en una zona habitada. ¿Auto 17 es un peligro inminente? Perguntó alguien al otro lado de la radio. ¿Y está seguro de que es una no persona? Central está claramente muerto y trata de acceder a una vivienda. Por ahora sin éxito. Respondió Castillo al tiempo que estudiaba mejor al zombi. Fue entonces cuando se fijó que iba vestido como un presidiario. Central. Creía que teníamos a todos los convictos de la antigua casa contados en una... Maldita plaga adentro y controlada. Perguntó desconcertado mientras trataba de encontrar un significado a esa extraña sensación de que tenía... Que le decía que algo se le escapaba. Todos están contados y quemados. Auto 17. ¿Cuál es el problema? Fue entonces cuando lo golpeó la realidad. Llevaba tanto tiempo viendo ese uniforme que no se le había ocurrido que era el nuevo. Con el cambio de prisión se renovó el vestuario carcelario. Y al no muerto que tenía delante de él. Vestía ese traje. Central. ¿Qué hay sobre esas llamadas diciendo que había sobis por la zona de la cárcel? Bueno, las cámaras no muestran nada extraño. Todo está en calma. Y desde la cárcel dicen que no han tenido problema alguno. Señor. Dijo el novato con miedo en su voz. Ahora no, novato. Le ordenó Castillo mientras trataba de poner en orden sus ideas. Claramente el cadáver andante estaba vestido de presidiario. Pero, ¿cómo podía ser? No se sabía de ninguna fuga. Señor. Volvió a insistir el novato. ¿Qué pasa? ¿Tienes ganas de ir al baño o qué? Preguntó molesto Castillo. Introduciendo la cabeza en la autopatrulla para gritar algún improperio más a su compañero. El novato no respondió. Levantó temblorosamente su mano señalando el final de la calle que tenían enfrente. Castillo se quedó sin palabras. Había un grupo numerosos de zombies deambulando de un lado a otro. La mayoría vestía con el mismo traje de presidiario que el otro. Pero había algunos zombies que no llevaban traje de presidiario, sino el funcionario de prisiones. También vio a algunos civiles. Pero, ¿cómo era esto posible? Desde las centrales habían comunicado que todo estaba en orden. ¿Qué clase de broma macabra era aquella? Sus ojos estudiaban el grupo que tenían enfrente a ellos cuando de pronto, los zombies se echaron a correr hacia el auto. Había algo en aquella escena que resultaba extraño. Mientras los veía adelantarse, su cerebro trataba de explicarse qué era lo que andaba mal. Claro, estaban corriendo. Pero eso no era posible. Todo el mundo sabía que los zombies solo podían andar arrastrando los pies debido a que los músculos de su cuerpo estaban atrofiados. Eran torpes. Esos zombies que se estaban lanzando contra ellos, sin embargo, parecían rápidos, ágiles, vivos. Tardó un segundo en darse cuenta de que se habían quedado paralizados. Castillo movió la cabeza tratando de despertarse de aquella pesadilla. Fue entonces cuando supo que su vida corría peligro. Y se metió en el vehículo. Cerrando la puerta de un golpe. De repente, vio que los zombies habían llegado ya a la altura de la autopatrulla y se habían subido al capo. Estaban golpeando con fuerza y el parabrisas estaba sediendo. Castillo respiró hondo. Debía recuperar la compostura. El cristal blindado parecía revestir sin problema los golpes. Pero no era cuestión de quedarse sentado viendo cómo los zombies se destrozaban las manos tratando de entrar. Aquí voló la radio que llevaba en su hombro. —Central, tenemos una plaga. Repito, tenemos una plaga. Trato de calmarse. Parecen ser funcionarios de prisiones y presos convertidos todos en zombies. Salidos de la nueva prisión. Avisen al ejército y a los cuerpos especiales. La radio solo devolvía estática. —Central, aquí auto 17. Responda. Insistió Castillo sin éxito. Encendió la radio de la autopatrulla. —Central, hay una plaga que parece haberse originado en la cárcel nueva. Respondan. La radio seguía muerta. Se giró hacia el novato que temblaba currucado en su asiento, tratando de mantenerse lo más alejado posible del parabrisas. —Novato, prueba con tu radio. Lo ordenó Castillo mientras cambiaba la frecuencia de la radio del auto. El novato no se movía. Castillo tuvo que darle un golpe en la cabeza para que reaccionara y probara su radio. —Central, responda, por favor. Susurraba. Pero la radio permanecía muerta. Así que sacó su móvil y miró la pantalla. Sin cobertura. —¿Pero cómo era eso posible? Trató de marcar el número de emergencias, pero no hubo suerte. El móvil estaba tan muerto como el resto de los aparatos. Debían salir de ahí y dar aviso. Devolvió su atención a los zombies, que seguían golpeando el parabrisas. Para su sorpresa, vio un par de diminutas gritas en el cristal. Algo iba mal, pero muy, muy mal. Había visto zombies romper cristales, incluso puertas de madera o paredes de yeso. Pero eso que estaban agritando era un cristal antibalas. Se necesitaba una gran fuerza para que hubieran afectado ese tipo de material. Y por lo que estaba viendo, esos zombies tenían fuerza suficiente para atravesarlos si se les daba el tiempo. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? ¿Toda la población carcelaria había sido convertida, acaso? ¿Cómo demonios había pasado eso? ¿Y cómo era posible que desde la central aseguraran que no había sucedido nada? Una fuga zombie masiva de la cárcel. Un desastre para la ciudad. Y más en esas fechas, con prácticamente todo el mundo en las calles. Además, las comunicaciones habían fallado de repente. Los zombies habían empezado a correr y a mostrar más fuerza de lo que se le conocía. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Vampiros? ¿Hombres lobo? Castillo volvió a mirar el cristal. Los no muertos seguían golpeándolo con saña. Y esperaba mucho. Mucho de eso. Entonces, les daría tiempo de acceder al interior del vehículo y lanzarse a sus cuellos. ¡Novato! ¡Agárrate! Exclamó, al tiempo que encendía el motor y daba marcha atrás a toda velocidad. El movimiento del vehículo tomó desprevenido a los zombies, que se cayeron al suelo delante de la autopatrulla. Castillo aprovechó entonces para poner la primera y pasarles por encima con esperanza de que aplastaran la cabeza con las ruedas de la patrulla. No se detuvo a ver el resultado de su maniobra. Giró por la primera calle y se encontró libre de los zombies. Era una cuestión de lanzarse contra ellos, contra esos bichos cuando estaban agrupados. Lo primero era lo primero. Debían salir de la zona infestada y dar aviso. Y si los civiles eran lo suficientemente inteligentes, se quedarían en sus casas y esperarían la ayuda de los militares. ¡Novato! ¡Sigue probando con la radio! Ordenó Castillo, mientras trataba de orientarse en aquella zona. El problema era que todas las malditas calles parecían iguales. Unos minutos después, el autopatrulla salía a la carrera de Sojourn. Ahora, tenía que tomar una decisión. Coger a la izquierda y volver a la ciudad o a la derecha y comprobar qué estaba pasando en la cárcel. Observó al novato, que seguía tratando de arreglar la radio sin mucho éxito. Activó el intermitente y pisando el acelerador, comenzó a hacer girar el auto. Lo siento, novato. Se disculpó. Es parte del servicio. Para lo bueno y para lo malo, el uniforme manda. No tuvieron que recorrer muchos metros para ver grupos poco numerosos de zombies avanzando por la carretera del Sojourn a través del puente que pasaba por encima de la autopista. Castillo apagó las luces del vehículo. Cuando llegaron a la mitad del trayecto, el espectáculo que vieron fue aterrador. Coches cruzados en medio de los carriles, zombies devorando y arrastrando cadáveres, y cientos de no muertos saliendo por la puerta principal de la prisión. La radio seguía sin dar señales de vida. Nada se podía hacer por los dueños de los autos. Ya no quedaba nadie vivo. Giró el auto rápidamente, esperando que la infección no se hubiera extendido demasiado. Pisó el acelerador y encendió de nuevo las luces. Ahora ya daba igual llamar la atención. Tenían que ir lo más rápidamente posible al centro de ocio que había al otro lado de la antigua prisión. Debían sacar a todo el mundo de las calles antes de que fuera demasiado tarde. Cuando giró a la izquierda, para entrar en la calle principal en la que estaba al centro de ocio, el alma se le cayó a los pies. El novato hizo una mueca de sorpresa y se santiguó rápidamente. Había zombies por todas partes. Pero lo más extraño, y lo que más le parecía fuera de lugar a Castillo, era que también había gente en ropa civil. Y pudo ver, cuando pasó lentamente por el McDonald's, que varias de las personas que parecían haber muerto a manos de los zombies estaban volviendo la vida. Rompieron todos los récords de tiempos de transformación conocidos oficialmente. El espectáculo al pasar por los locales más cercanos a los cines era igual de dantesco. Muertos por todas partes y cadáveres moviéndose libremente sin que nadie se los impidiera. ¿Cómo había podido suceder aquello? Tampoco podían hacer nada en aquella zona. ¿Qué hacemos ahora? Perguntó el novato en susurros, como temiendo hablar en voz alta y llamar la atención de esos zombies. Ahora... Ahora les pasamos al marrón del ejército. Llegó Castillo, acelerando el poniendo a la sirena. Y lo vamos a hacer en persona. Para que no se quejen. Las ruedas chirriaron. Ya no valía la pena no llamar la atención. Si iban a entrar en el cuartel del ejército, tendrían que hacerlo con el mayor ruido posible. Para que se dieran cuenta desde el primer momento de que algo grave ocurría. Mientras la autopatrulla cogía velocidad, los peores temores de Castillo se iban cumpliendo. Los zombies estaban invadiendo la rotonda que unía la ciudad con la parte forana. Como llamaban los isleños, a todo lo que no era la ciudad. Y amenazaban con dirigirse hacia el centro comercial que había al otro lado de la carretera. Eso sería un desastre. Seguro que estaba repleto de gente haciendo las compras de última hora. Castillo giró bruscamente para poder seguir por la izquierda de la rotonda. Las ruedas chirriaron. De reojo vio como los zombies comenzaban a atacar a los autos que trataban de entrar en la ciudad. Castillo se repetía una y otra vez que no podía hacer nada por esos pobres desgraciados. Que le había avisar a los militares. Ellos lo solucionarían todo. El centro de salud, dijo el novato señalando al primer edificio que había en la derecha nada más salir de la rotonda. No podemos hacer nada por ellos, afirmó Castillo. Con suerte alguien se asomará a la puerta, dijo. Verá lo que se les viene encima y tomarán las medidas oportunas. El chico pareció que iba a decir algo, pero no tuvo tiempo. Castillo había pisado el freno de repente. ¡Mierda, mierda, mierda, maldita sea! exclamó Castillo al tiempo que abría el seguro que tenía a su lado y sacaba la escopeta. Voy a avisarles. Cúbreme desde el auto y no dejes que se acerquen. El novato asintió mientras comprobaba nervioso su pistola. Castillo abrió la puerta del vehículo, salió corriendo hacia el centro de la salud. Los zombies parecían indecisos y por el momento no habían avanzado. Mejor, así tendría tiempo. Subió a los cuatro escalones que separaban el hall de la calle y comprobó con cierta resignación que el edificio cumplía con las normas para minusválidos. A su derecha, tenía una larga rampa que parecía invitar a los no muertos a subir por ella y no tomarse las molestias de hacerlo por las escaleras. Las puertas se abrieron al detectarlo. Otra gracia de la comodidad humana que podía ser mortal en una situación como aquella. Había varias personas haciendo cola, y al verlo entrar, lo primero que vieron fue el escopete y se alarmaron. Desde el otro lado, un empleado miró también con cierta sorpresa el recién llegado. ¡Deben de activar el protocolo contra zombies ahora! Dijo Castillo sin perder tiempo. Hay un grupo numeroso en la rotonda, y posiblemente se dirijan hacia aquí. ¡Deben de tomar las medidas necesarias! Durante los siguientes segundos, Tenti dijo nada. Todos se quedaron observando a la figura que había entrado en el ambulatorio. Escopete en mano, gritando ¡Zombies! Fue una mujer de avanzada edad, y con un grave problema de sobrepeso, quien rompió el silencio. —¿Le parece bonito a su edad ir por ahí gastando este tipo de bromas? Lo acusó la mujer. —Vago, usted es un vago. ¡Búsquese un empleo en vez de molestar a la gente honrada! —Señora, por Dios, que estoy hablando en serio —gritó Castillo incrédulo ante lo que le estaba pasando. —Es que no le... no le ve la placa. Soy un puto agente de la ley. —Usted no es policía —afirmó la señora muy irritada. —Mi hijo sí es policía, y conozco los rangos. Deje de molestar y lárguese de aquí. Gamberro que es usted un sinvergüenza. Castillo no se lo podía creer. —Bien, entonces llame a su hijo —dijo Castillo sin perder la paciencia— y que venga corriendo hasta aquí para darme una lección que necesito. La mujer dudó un segundo, pero acto seguido cogió su bolso y sacó un móvil, marcó, y esperó unos segundos. —Tiene usted suerte. Parece que no tengo cobertura y no puedo localizar a mi zafra. Se quejó amargamente la mujer mirando el móvil. —Siempre pasa lo mismo. Cuando lo necesitas no funciona. Recoge sus juguetes y vayas a molestar a otra parte. —¿Por qué nadie llama a seguridad? —irrumpió uno. —¿Que no hay un agente de seguridad en el edificio? Varias personas secundaron sus palabras. —Eso es. Que alguien llame a seguridad y que le dé una paliza a este payaso mientras lo echan —dijo la señora. —A ver si aprende la lección. Y no vuelve a bromear con ese tema tan serio. —Y que sepa que no son personas. Son no personas. —Que zombi es un término despectivo y solo lo usan las personas despreciables. —Bueno, señora, tampoco se pase —intervino alguien—. Que esas horribles criaturas tampoco suelen ser tratadas como personas. —Por eso hay que llamarlos no personas —insistió la mujer. —Ellos no han podido ni pedido volver a la vida de esa manera. Son unos pobres desgraciados y no merecen que además de estar muertos, los insultemos. —¿Qué quiere que le diga? A mí el término zombi no me parece insultante. Intervino una tercera persona. Y de repente, todo el mundo se había olvidado del castillo. Mientras esto ocurría, una mujer de avanzada edad se había apartado del grupo. Se había asomado a la calle y había regresado al mostrador con un andar lento y pesado. Viendo que la gente cada vez estaba más alterada, cogió su bastón y dio varios golpes para llamar la atención del gentío. Al escuchar el ruido, todos los guardias —y todos los presentes— guardaron silencio. —¡Me temo que el joven tiene razón! —dijo la señora con voz amable pero firme. —Me acabo de asomar y en la rotonda hay un grupo numeroso de zombis. Los he visto con mis propios ojos. El silencio volvió a hacerse en la entrada del centro de salud. Nadie parecía creérselo. Uno de los auxiliares salió detrás del mostrador y se asomó por la puerta. Volvió corriendo al mostrador con la cara blanca. —Es cierto, hay un montón de zombis en la rotonda y parece que cada vez vienen más —dijo nervioso. —Además hay un autopatrulla aparcado en la puerta. —Funciona el teléfono —interrogó Castillo al empleado. El pobre hombre levantó el auricular, esperó unos segundos y negó con la cabeza. —¿Alguien tiene cobertura? —pergantó Castillo mirando al grupo de gente. Se apresuraron a coger sus móviles. Todos negaron con la cabeza. —Bueno, tranquilícense —dijo Castillo con voz serena. —Despejen esta área y, si es posible, toda la planta baja. Seguí en la puerta principal. Es posible que si los zombis no ven nada o a nadie, no se tomen la molestia de intentar entrar. —¿De acuerdo? —Oiga —intervino la mujer que había empezado la discusión. —Supongo que usted se quedará para defendernos. Es su deber como policía. —No, señora —respondió Castillo tajentemente. —Mi deber es avisar a los militares para que se pongan en marcha. Iba en camino al cuartel cuando me detuve para avisarles. Si siguen mi consejo y no llaman la atención, seguramente no les pasará nada. Acto seguido y sin dar tiempo a la mujer de replicar, salió por la puerta en dirección a la autopatrulla. Los zombis seguían acumulándose en la rotonda sin decidir su siguiente movimiento. El ruido de la sirena retumbaba por la calle desierta mientras el auto avanzaba. Nada más pasar un cruce, vi el cuartel de militares. Era una enorme instalación que ocupaba varias manzanas. Estaba rodeada de un muro blanco de dos metros de alto con alambradas y con varios puestos de observación. La entrada principal se encontraba a 300 metros de la esquina del complejo. La había visto muchas veces al pasar por la zona. Dos garitas, una a cada lado de la puerta, y una barrera que estaba casi de decoración. Afortunadamente para ellos. Agárrate, novato, advirtió Castillo a su acompañante justo antes de hacer un giro repentino, situando el auto entre los soldados de la carita que acababan de salir sorprendidos por la maniobra. Sin detenerse, rompió la barrera y entró en el cuartel frenando de golpe. Los soldados habían entrado corriendo detrás de ellos con sus armas preparadas, mientras varios soldados que estaban en el patio hacían lo mismo. En unos instantes, estaban rodeados de militares con sus fusibles de asalto, apuntándoles. Castillo, que había apagado la sirena y bajado la ventana para que pudieran escucharlo mejor, solo pronunció dos palabras. ¡Código negro! Cada cuerpo de seguridad del estado ha tenido siempre sus propios códigos internos. Sin embargo, si algo quedó claro durante la plaga zombie fue que, en ese tema, todos debían ir de la mano. Un código único. Un protocolo único. Por eso mismo se le creó el código a la alarma zombie. Se estructuraba por colores. El blanco indicaba que la zona estaba libre de zombies. Los colores rojo y marrón indicaban un grupo numeroso de zombies, de cientos o de miles respectivamente. La escala iba oscureciendo hasta llegar al color negro, que representaba el fin del mundo. Nunca se había tenido que usar el color negro. De hecho, nunca se había tenido que usar un color por encima del verde. Los grupos de zombies jamás llegaban a la decena. Pero ahí estaba esa policía que había entrado a lo loco en el cortel, gritando un código negro. Durante los siguientes segundos nadie dijo nada. Era difícil de creer. Casi imposible. Un brote zombie, sin aviso, y tan numeroso que era definido como negro. No, no podía ser. Los soldados no dejaban apuntar el autopatrulla y a sus ocupantes. Novato, ni movimientos bruscos ni sospechosos, ¿de acuerdo? Advirtió Castillo mirando seriamente a su compañero. Y no abras la boca. El chico simplemente sintió con la cabeza lentamente. Uno de los soldados finalmente tomó su radio. Mi sargento, tenemos un policía local en la entrada declarando un código negro. Voy para allá. Se escuchó como respuesta. Otro de los soldados indicó a los policías que salieran del vehículo lentamente. Castillo miró a su compañero y asintió. El mismo movió muy despacio las manos, dejándolos siempre a la vista. Abrió la puerta del auto y bajó lentamente. No debían causar problemas. Aunque no habían tenido tiempo que perder, entendía la gravedad del asunto, y no quería que un soldado nervioso acabara con su vida. Así que esperaba al sargento de guardia. Este no tardó en aparecer. Si alguna vez Castillo había imaginado un sargento típico del ejército español, ese era el que venía hacia ellos a la carrera. Un armario de, seguramente, metro noventa de altura y doscientos kilos de peso. Aunque apostaba a que no habría mucha gracia en ese cuerpo. Llevaba parte de la camisa desabrochada y una generosa mata de pelo en el pecho. En unos segundos el sargento que iba acompañado de varios soldados más, llegó donde estaba Castillo rodeado de soldados que no dejaban de apuntarle. Esperando un movimiento en falso, el sargento lo examinó de arriba abajo. Así que es un código negro, ¿eh? Dijo finalmente con una voz atronadora. Castillo asintió sin decir nada. De haber con cuidado con lo que decía delante de él. De este sargento. El sargento suspiró y miró al cielo. Si lo he entendido bien, invade mi base gritando zombies en el día que es la víspera de reyes. Dijo, recapitulando lentamente. Sí, es cierto. Interrumpió el novato. ¡Hay cientos de ellos! Castillo filminó con la mirada al chico, que captó enseguida la señal. Es una broma, ¿no? Preguntó enfadado el sargento. Seguro que hay una apuesta por medio. Demasiada cerveza es un reto estúpido de mostrar la hombría del cuerpo de policía local. Puedo entenderlo. Aunque lo de entrar en la base arriesgándose a que lo recibamos a tiros... Bueno, reconozco que hay que tenerlos bien puestos. Parecía que Castillo iba a decir algo, pero el sargento levantó la mano con la palma extendida hacia arriba, indicando al policía que guardara silencio. Pero, por si acaso... Continuó el sargento. Le voy a conceder el beneficio de la maldita duda. Activó su radio. Comunicaciones. ¿Alguna novedad en las últimas horas? Preguntó. No, nada, mi sargento. Dijo una voz al otro lado del walkie-talkie. Aunque estamos teniendo problemas con las bandas de comunicación civiles. Por cierto, ha llamado al capitán Blanco pidiendo que le mandemos un técnico. Que su móvil no funciona. El sargento le cogió la cabeza en señal de incredulidad. Dígale al capitán que la telefonía móvil no es mi problema. Ni tampoco del ejército. Sino de su compañía. Volvió su atención a Castillo. Por lo visto, ese es el mayor problema que tenemos hoy. Luego, volvió a activar la radio. Perímetro, ¿alguna novedad? Preguntó de nuevo a través de la radio. Torre 1 sin novedad. Torre 2, todo tranquilo en San Vicente de Paul. Hace poco ha pasado una autopatrulla de la localidad a toda velocidad, pero con las dulces y las sirenas encendidas. Aparte de eso, no, nada. Torre 3, nada que informar. El resto de torres siguieron informando que no había nada de que alarmarse. El sargento miró fijamente a Castillo y le indicó que lo acompañara. Ambos se dirigieron a la puerta principal junto a un par de soldados que no perdieron de vista al policía. El sargento salió al exterior. Miró a la izquierda ceremoniosamente. Miró a la derecha y se giró de nuevo hacia la policía. Hace un día espléndido y no hay ni rastro de zombies, dijo abriendo los brazos tetralmente. El soldado Vázquez miró de nuevo al lado izquierdo de la calle San Vicente de Paul. Todo estaba tranquilo. A su lado estaba el soldado Escobar, que no debía estar ahí, dado que no era su guardia. Pero de alguna manera había acabado en la garita que había en la esquina del complejo militar que daba el cruce entre la carretera de Valdemosa y San Vicente de Paul. —Pues sigo sin ver nada —dijo Vázquez pensativo. —Claro que no sé exactamente qué quería el sargento que viéramos. —¿A mí me... dices? —se quejó Escobar. —Yo ni tendré que estar aquí. No sé cómo me he dejado convencer. —Pues porque eres buena gente —respondió Vázquez sonriendo. —Y sabes que estas guardias son aburridísimas. Nunca pasa nada. Vázquez se movió un poco para ver a través de la diminuta ventana que había a la derecha de la garita. Las ventanas simples de agujeros que estaban a cada lado de la garita eran lo suficientemente grandes para sacar el fusil. Pero para poco más. Apenas se veía nada. Y lo más triste de todo era que no tenía visión de carretera, de Valdemosa y mucho menos de la rotonda. —Seguro que el puñetero Ibáñez se lo debe de estar pasando en grande en comandancia —se quejó Vázquez. —Ay, vamos, ¿tú estás celoso? —le señaló Escobar sonriendo. No era la primera vez que Vázquez se quejaba de Ibáñez. Los tres habían sido compañeros de promoción, pero este había ascendido mientras ellos seguían comiéndose guardias un día así y otro día también. —¿Celoso? —preguntó asientos de la ofendido. —Lo que pasa es que a ese tipo es un... Le enseñé todo lo que sabe y lo ha usado de forma rastrera, ¿sabes? —Vamos, vamos, que no es para tanto —comentó Escobar tratando de calmar a su compañero. —¿Cómo de que no? —dijo Vázquez. —Ese tipo se ha ganado los galones a base del esfuerzo de los demás. Cuando un trabajo está acabado, él salía de repente, se adjudicaba la autoría del mismo y se llevaba los méritos. Y para los demás, ni siquiera nos daba las gracias. —Bueno, no es muy diferente de lo que tú haces, eso sí —señaló sonriendo Escobar, que lo conocía muy bien. —Por favor, no me compares con él —dijo ofendido Vázquez. —Lo mío es un arte. Yo no hago el trabajo que me mandan. Hago que parezca que lo he realizado, pero sin haber movido un músculo. A ver cuánta gente puede hacer eso. —Bueno, en eso te doy la razón —dijo Escobar mientras estiraba su espalda levantando los brazos sobre su cabeza. —Creo que me voy a dar una vuelta por la cantina. ¿Quieres que te traiga algo? —Yo invito. —Mmm, sí, un chocolate caliente —dijo sonriendo Vázquez. —Hace un frío. De los mil demonios. —Maldita humedad. —Por cierto, ¿tienes un cigarrillo? Vázquez vio alejarse a Escobar por las escaleras. Luego devolvió su atención a la calle, que seguía estando aburridamente tranquila. Escobar regresó de repente al trote y lo arrastró fuera de la garita, señalando hacia la rotonda. Entonces, Vázquez miró a donde su compañero señalaba y se quedó lívido. Bajando desde la rotonda vi una enorme cantidad de zombies. Nunca había visto tantos juntos, ni siquiera en los documentales sobre el apocalipsis. Sin pensárselo dos veces, cogió la radio. —¡Mi sargento! —exclamó. —¡Zombies! ¡Cientos de ellos! ¡Miles! ¡La calle está llena de ellos! —¡Miles! 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 —¡Miles!